Para los numeros, yo no soy capaz de lo que la gente diga, allá va eso Hace tiempo que yo estaba, para cantar algo caliente, algo nuevo y diferente Que a la gente le gustará, aquí va mi rumba brava, para todita la gente, para todita la gente Aquí va mi rumba brava Para la gente que es rara, baila mi ropa que brava, oye, oye, venga la luna, baila mi ropa que brava No, 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 baila mi ropa que brava, aquel, aquel que baila mi ropa que brava Ahí va, eso que tiene el chaleco cacho de pata, ahí va Para la gente que es rara, baila mi rumba que brava, oye, no te digo nada Baila mi ropa que brava, el que tiene la cosa buena, baila mi ropa que brava Mírame, mírame como yo vengo, allá va, allá va De Montreal, Yusuf y Paulina, couple number 342, everybody put your hands together